Piden al juez del caso Coldo que cite a Begoña Gómez por sus contactos con la trama. Decían que la acusación particular recurre a la decisión del magistrado para que la esposa de Sánchez comparezca como testigo. Se estrecha el cerco sobre Begoña Gómez. Una asociación personada, como ya saben, piden que la mujer del presidente vaya a testificar como imputada y no como testigo. El magistrado Ismael Moreno rechaza la solicitud de hace unos días tras un informe negativo del fiscal que argumentó que esas relaciones no revelan ningún delito. La organización ha presentado un recurso este miércoles, el mismo día en que el juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra la esposa de Pedro Sánchez para investigar sus vínculos con la empresa privada. Pues, hombre, yo en este caso prefiero que vaya Begoña Gómez como testigo que como imputada, porque como testigo, si miente, está cometiendo un delito. Como imputada, tiene la posibilidad de mentir que no pasa nada. En estas ocasiones, los letrados lo que dicen es que cuando vas como investigada, vas mucho más arropada desde el punto de vista del derecho penal. Es que la gente lo que no sabe es que investigado, lo que era antiguamente imputado, es una figura jurídica que trata de proteger a la presunción de inocencia. Cosa que, entonces, aquí realmente la presunción de inocencia está a buen recaudo, porque en España todo el mundo es inocente, salvo que tengas alguna cuenta pendiente con la agencia tributaria, donde eres un delincuente, salvo malos arreglos. Ahí no aplica el derecho español, eso debe ser dominicano. Pero, dicho lo cual, en el resto, la presunción de inocencia está a salvo. ¿Qué sucede? Que si va como investigada, tiene obligación de decir verdad. Y si va como investigada, tiene derecho a no declarar contra sí misma. Con lo cual, bueno, a ver lo que la justicia decida, porque a pesar de todo, yo sigo confiando en el sistema judicial español y en las personas que lo encarnan. ¡Gracias! ¡Gracias!